En adoración, en alabanza a Dios, Paul just breaks out in praise to God here, and he said, Él es poderoso para hacer, ¿cuánto? Todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que podemos pensar o pedir. Ni imaginar. Ni imaginar. Ni imaginar. O sea, todo lo que podemos pensar, imaginar, concebir en nuestra mente, y todo lo que podemos pedir, podemos hacer la petición más grande en el mundo, y Dios dice, puede hacer mucho más abundantemente. Es otro texto digno de memorizarse, vamos a meditarse y llenarnos y empaparnos. Lord, we should fill ourselves up with this verse regarding prayer. God can do far more abundantly than anything I can imagine or ask Him for. Yo me acuerdo hace nueve años más o menos, hace nueve o diez años, Becky y Susie estaban empezando en la high school, en la prepa, y no sé cómo pero supieron de un grupo misionero que mandaban jóvenes en viajes misioneros en el verano. Y las dos vinieron con nosotros, con Kathy y conmigo, y dijeron, creemos que Dios quiere que vayamos durante este verano en este viaje. Susie a Inglaterra y Becky a... no, Becky a Inglaterra y Susie a Escocia. Y luego eran como, no sé, ocho semanas o seis semanas, era un tiempo un poco largo, y el costo de lo que pedía la ciencia, esta ciencia misionera, era como de cuatro mil cada una. Yo como papá, digo, cuatro por más cuatro son ocho, mil, mil, ocho mil, no ocho con mil, ocho mil, ¿verdad? Yo no dije nada a ella, pero por dentro, ¿por qué no una este verano y otra en otra? Bueno, ¿verdad? Pensamientos para buscar la manera de que sea un poco más fácil. Pero ellas pensaban que Dios les había dicho. ¿Y cómo van a decir como que no? Entonces ellas se pusieron a orar y pues yo también. Yo con mi poca fe, ellas tenían más fe que yo, en este caso. Pero también estábamos orando. Y ¿qué sucedió? Pues Dios sufrió todo. Y fueron. Y Dios les bendijo entre todas las que se quedan. Dios pudo hacer, en caso mío, ahí, mucho más de lo que yo podía imaginar. Mi fe era más chica que eso. Pero para Dios no hay problema. No hay problema. No hay problema para Dios en hacer cuanto mucho más. Mucho más. Rosa en alabanza, Judy, here all breaks out of the praise just like Paul in Ephesians 3 when he thinks about God's power. Aquel que es poderoso para guardarme. Hay que personalizarlo. Para guardarme. ¿Cómo? Sin caída. Dios es poderoso para guardarme. Dios es poderoso para guardarme. Dios es poderoso para guardarme. Él es poderoso para guardarme. No importa que haga el enemigo en nuestra vida. No importa. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para guardarme. No importa. It doesn't matter how hard our trial is. No estoy diciendo que la prueba, la tentación, o lo que sea, no sea nada. Pero no importa en el sentido de que Dios es poderoso. Dios es poderoso para guardarme. sin caída. No importa las circunstancias. It doesn't matter how hard it is because He is Almighty and He can keep me from falling. Y, ¿qué dice? Y presentarnos ¿qué dice? Presentarnos sin mancha. Sin mancha. Sin caída, sin mancha. En aquel día, ¿verdad? Está hablando de presentarnos delante de Él. Presentarnos, porque es lo que Cristo va a hacer, nos va a presentar con el Padre, o quizás presentarnos también ante los santos, pero especialmente a su Padre. Sin mancha. Vamos a llegar ahí como líneas. God is able to keep all of us. He is able to keep me and keep you. He has the power to keep us and present us, to keep us from falling and to keep us, to present us, spotless sin ninguna mancha. ¿Por qué? Por su poder.